¿Qué sigue? ¿Quieres hacer radio? ¿Qué quieres hacer? Ya me han invitado a radio, pero no, no, fíjate que... Es que te escuchas muy bien, por eso te lo pregunto. ¿Ah, sí? No, te lo digo en buen plan. Ay, qué padre. Sí me gustaría, pero es que pagan muy poquito. Pues es que, ¿qué te digo de los medios de comunicación? Y no me gusta sentir que estoy perdiendo el tiempo. O sea, a mí me gusta como salirme de mi casa y regresar y decir, hoy fue un día productivo. No salirme a andar ahí y... Sí, bueno, es que hay dos maneras de hacer medios de comunicación. Por pasión, donde entregas todo el tiempo y el cerebro. Y que a lo mejor no es tan remunerable, pero que llena tu corazón y tu alma y tu todo, tu ser. Y hay otro donde, como tú dices, ¿sabes qué? Pues sí me puedo mover, pero qué onda. A lo mejor estás en el lado donde necesitas como una remuneración muy tangible. Una motivación, ¿no es cierto? No, sí te entiendo, sí te entiendo. Sí, pues es que mira, como tengo mi negocio y todo, y yo puedo ganar también dinero en redes, con marcas, etcétera, o sea, a veces digo de que, bueno, el tiempo que le voy a invertir en ir y venir y estar ahí una hora, pues mejor acá en mi casa hago un video que me van a pagar cierta cantidad y a la semana va a ser tanto, y estoy en mi casa. No gasto gasolina, no me muevo, estoy con mis niños. Bueno, también tienes ese lado, que tienes que cubrir el lado de... De ser mamá y esposa y todo. Y esposa. Sí. Cocinas, trapeas, planchas. Claro. ¿Todo? Todo. ¿O te ayuda alguien? No, sí me ayudan, pero cuando no se puede, pues yo lo hago. Sí lo sé hacer. Ok, o sea, sí lo sabes hacer. Sí, sí lo sé hacer y mucho tiempo lo hice yo sola. Pues no te digo que antes no podía ni pagar la renta de 5 mil pesos, Miguel llegó a andar trayendo a quien me ayudara, pues no. No, 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 pero hasta hace poco. Sí, a lo mejor hace que unos 3, 4 años, ya que empezamos mejor. Pero antes sí planchabas, lavabas. Antes yo todo. Yo llegaba de trabajar de la tienda y me ponía a hacer la comida del otro día y a lavar y todo. Y luego Memo es bien especial. ¡Uy, no! Quiere todo perfecto, todo perfecto. La ropa y la comida y todo eso. Sí, todo. Todo perfecto. Vi que se cambiaron de casa hace poquito, muy bonita la casa. Sí, muchas gracias. Digo, la vi por redes. Sí, acabamos de comprar la casa el año pasado. Y tú le metiste mano, me imagino. Sí, sí, sí. Ahí vamos. También. O sea, también es eso. Como tengo metas de que digo, es que le quiero poner esto a la casa, esto. Y andar ahí haciéndome loca sin ganar dinero, nomás por pasión y por amor al arte, pues no sé. O sea, te ofrecieron radio sin pagar. Sí, no, sí me pagaban, pero eran como 500 pesos a la semana. O sea, yo dije, ¿quién? Los gastó en el Oxxo. Pero ¿estás de acuerdo que gente que quiere hacer radio sí pueden empezar así? Claro. Por eso creo que hay dos equipos. Bueno, es que sabes que la otra vez te estaba escuchando y tú decías de que ahorita la gente ya no quiere como… ¿Picar piedra? Ajá, picar piedra. Y eso a veces se tiene que hacer para llegar a hacer algo, ¿verdad? Para que te conozcan y hacer otras cosas. Y tienes mucha razón. La verdad es que sí me identifiqué con lo que dijiste. Y dije, sí, es cierto. Yo no puedo estarme quejando de que hay no, que me paguen. Pues no, o sea, en realidad estás construyendo algo y vas hacia una dirección que a lo mejor en unos, dos, tres años no sabes a dónde te puede llevar. Sí, creo que encauzarte puede costar trabajo, esfuerzo y no tan remunerable, pero te vas topando con gente, contactos. Exacto. Pero sí se necesitan muchos de estos aguantar. ¡Gracias!